La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Por qué no hacemos un festival cultural de Zacatecas sostenible? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, partamos de las críticas que surgieron por lo modesto, entre comillas, del festival que recién terminó. No hubo la aparición de los grandes monstruos, para citar a tres de los más grandes de ellos, sin que quiera decir que otros no fueron igualmente importantes, pero no vino Dylan, no vino Sabina, no vino Plácido Domingo, pero sí vinieron una serie de artistas de excelente calidad que sin tener la promoción mundial que tienen estos grandes artistas antes mencionados, cumplieron con el propósito de traer cultura de adeveras, espectáculo de adeveras, ante las multitudes zacatecanas que se concentraron principalmente en las diversas plazas donde predomina la Plaza de Armas. La razón de esta situación es que el festival fue planteado con austeridad de antemano, debido más que nada a la bancarrota que enfrenta el estado de Zacatecas. Ante esta situación, ante este gasto extremo que no pudo hacerse, entonces a este columnista se le ocurre proponer que por qué no volteamos a ver hacia los artistas zacatecanos, no nada más los de la capital, sino los de los diversos municipios. Esto nos daría como resultado que las inversiones que se hagan en cultura por parte de las instituciones públicas, con los fondos federales o estatales o municipales, que se inviertan en promover las culturas locales de cada uno de los lugares a lo largo y ancho del estado de Zacatecas. En esta forma, además de que se invierte a mediano y largo plazo en cultura local, se invertiría para reducir los costos de traer artistas de mediano nivel que serían fácilmente sustituidos por nuestros artistas locales, artistas zacatecanos en general. A la larga, esto no nada más permitiría sacar del olvido y del aislamiento a nuestros artistas locales, sino que permitiría proyectarlos hasta donde sus facultades artísticas le permitan. Y se preguntarán ustedes, ¿de dónde vamos a encontrar a estos artistas locales? Pues sobran, miren, en lo que se refiere a la cultura urbana alternativa, existen cientos, quizá miles de jóvenes que andan buscando cómo manifestar sus capacidades artísticas como músicos, como bailarines, como pintores, escultores, como artistas de artes escénicas, que fácilmente pueden rescatarse con una mínima inversión bien planeada. En el otro aspecto existe la cultura rural, donde hay mucho que rescatar en cuanto a lo que se refiere a las tradiciones, tanto de tipo folclórica como religiosa, y todo lo que se refiere a la historia del desarrollo de cada una de las comunidades. Y por otra parte, un aspecto largamente olvidado o no atendido con la celeridad y la atingencia que merece, es la cultura originaria. Y muchas personas que vienen de fuera, vienen deseosos de ver qué es lo que les ofrece Zacatecas. Sería bueno que se invirtiera en esta situación. Ahora bien, en la ciudad capital se da el festival, pero genera montones de basura, montones de ruido, un gasto excesivo de energía fósil, es decir, gasolina, en los embotellamientos que se hacen a todas horas, en todas partes del centro histórico, con la irritación de un buen número de personas, y donde se diluye el disfrute de la combinación de la ciudad capital y los pueblos de sus municipios y sus territorios, de los ciudadanos que vienen de todas partes del Estado y de los visitantes que vienen tanto del país como del extranjero, y que se afecta la interacción civilizada que se puede dar a lo largo de los eventos y fuera de los eventos que ocurren en la ciudad capital y en sus otras ciudades donde se hacen festivales alternativos, como en la Feria de Jerez, la Feria Cultural de Zacatecas, en el municipio, y el Festival de Guadalupe. Entonces, nosotros por fortuna tenemos el ejemplo que nos da Justicacán, que es una cabecera municipal libre de basura, y ellos deben tener una buena experiencia que nos pudiera ilustrar para planear mejor nuestro trabajo de sustentabilidad. ¿Qué puntos podríamos alcanzar? El principal para mí sigue siendo el manejo racional del agua, y el más importante, porque nos hace falta el agua a todos, y pronto vamos a tener una escasez que nos vamos a arrepentir del desperdicio que estamos haciendo ahora. Por otra parte, hay que desconcentrar el tráfico en las áreas citadinas, sobre todo en el área completa del patrimonio cultural, del patrimonio de la humanidad, que nos daría como resultado una baja de más del 50% de la energía fósil, es decir, gasolina, cuyas emisiones se concentran y hacen horas desagradables en el centro de la ciudad. También otra cosa que hay que tener mucho cuidado es los decibeles con que se plantean la presentación de los espectáculos, sobre todo los musicales, que en escenarios donde el espectador más lejano está a 75 metros, ponemos un volumen para que nos escuchen a 3 kilómetros a la redonda, me parece una falta de respeto, no nada más a los ciudadanos, a los espectadores, sino a la ciudad misma y todas las criaturas que allí viven. Por otra parte, veríamos un incremento, generaríamos un incremento en el turismo de corte ambiental y generaríamos otro nuevo tipo de turismo que tiene que ver con las caminatas, con las corridas, con los recorridos en bicicleta y el disfrute de todos los elementos que nos ofrece la ciudad y sus alrededores para gozarlo plenamente. Otra de las razones que sostienen esta propuesta es que se genera muchísima basura. Entonces, tenemos que buscar o educar a nuestro turismo para que consuman productos que no generen tanta porquería y que cuando el municipio tenga a bien recogerla, sepa desde un principio qué va a hacer para clasificar sus residuos y no mandar todo a los confinamientos finales. Ahora bien, si alguien se atreve a echarse ese trompo a luña y agarrar alguno de estos proyectos, tenemos todo un año antes del festival de 2018 para empezar a practicar. ¿Qué les parecería que de pronto Zacatecas redujera su producción de residuos sólidos a un mínimo histórico y que además parte de ellos fueran bien aprovechados para reciclarse o reusarse o definitivamente reducirse? Ahora, ¿cómo lograríamos hacer esto? Pues se puede convocar a turismo de todas las partes del mundo que tengan esta visión altermundista y de respeto al ambiente para venir a disfrutar en Zacatecas de un festival cultural zacatecano sostenible. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.